¡Ay, bueno, bueno! ¡Solo, solo! ¡Venimos, venimos! ¡Sitio, sitio! ¡Atento, Abel! ¡Aspada, Abel! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Medio! ¡Fuera, fuera! ¡Hasta Radri! ¡Chi, ching! ¡Chi, ching! ¡Solo! ¡Ruva, ruva! ¡Solo, solo! ¡Solo! ¡Solo, solo! ¡Solo! 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 ¡Para adelante, para adelante! ¡Medio! ¡Buenas, bruma! ¡Dale, dale! ¡Solo, solo! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Buenas, bruma! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Cobbis te va! ¡Por delante! ¡Buenas! ¡Cobbis te va! ¡Segundo! ¡Que pido bien, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Woooh! ¡Dale! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Bravo!